Bernie Schaber, después de tantas semanas de incertidumbre, de saber si corrías o no corrías en TC2000 estar acá es bueno y con este resultado muchísimo mejor ¿Qué tal Jorge? Bueno, muchas gracias, así es inesperado, inesperado por momentos de estar acá y obviamente la pole también había visto en el entrenamiento que estábamos bien para estar entre los 5 no me esperaba la pole y sinceramente fue el mejor auto de todo el fin de semana cuando fuimos mejorando, obviamente el auto es todo nuevo entonces no conocemos bien cuáles son los trabajos que tenemos que apuntar para cada tendencia que tiene y bueno, para la pole lo mejoramos estaba un poco complicado frenando y mejoré un montón ¿Qué grupo fuerte que armaron en todo aspecto? ¿No? En lo deportivo, en la técnica también, ¿no? Con Javier Sebastán y con Mario Bruna Sí, sin duda que en nombre es de lo mejor que hay lo que sí nos había faltado tiempo sinceramente había llegado muy sobre la fecha recién el auto se terminó de armar el viernes al mediodía antes salió la tanda sin saber qué nos íbamos a esperar y nos sorprendió, nos sorprendió para bien tuvimos re pocos problemas de funcionamiento y bueno, nos coronamos con una buena pole ahora viene lo más importante Felicitaciones por el gran sábado Muchísimas gracias y agradecido siempre al Honda, YPF, RB Racing que hicieron un trabajo enorme durante todo el verano y se los dedico a ellos Fernizado, el pole bueno